Introducción a los parques y jardines de Málaga Para empezar esta ruta que llamamos de la Málaga botánica o de los parques y jardines de Málaga tenemos que saber que Málaga tiene por su particular emplazamiento y la benignidad de su clima un interesante patrimonio botánico que se ha ido constituyendo a lo largo de los siglos Este tesoro es el resultado de ese largo periodo en el que a través de viajeros y naturalistas se han ido trayendo y aclimatando en la ciudad numerosas especies que se han terminado incorporando a la flora primitiva del lugar y que por medio de una dedicación cuidada y amorosa han conseguido ser ya una parte sustancial de Málaga Estos parques y jardines botánicos que hemos podido ir atesorando para su disfrute están por toda la ciudad y su entorno por lo que la visita a cada uno de ellos se convierte en un objetivo diferenciado Aquí el paseo no es como en las rutas anteriores, un pasar de un lugar a otro Aquí cada emplazamiento está en un lugar distinto y distante por lo que haremos bloques informativos con sus características básicas es decir, el que hay y dónde está porque en algunos su visita debe ser un acto específico con sus traslados específicos Es por ello que esta ruta lo que les propone es tener una visión de lo que hay que ver un casi viaje al paraíso una mirada al pasado en algunos momentos cuando los jardines y parques que ahora ya son históricos eran un lugar en que se articulaban la flora y el arte por medio no sólo de sus propias especies botánicas sino también por sus adornos de esculturas y edificios pero que ahora son por derecho propio joyas vivas y vitales Es pues una invitación a hacer ese otro tipo de visita que se recrea en la belleza de lo natural y en la serenidad de la naturaleza que nos puede hacer pensar que este patrimonio histórico no es sólo una herencia del pasado de Málaga es también una apuesta por el futuro Empezaremos por lo que está dentro del entorno cercano lo que se incluye en otras rutas y para esto tenemos que conocer el entorno el lugar donde se ubican estos jardines para esto comenzaremos transitando por la primera parte de lo que desde principios del siglo XX ya era la primera vía de comunicación de la ciudad el eje Parque Alameda es decir, paseando por el parque para lo que nos situamos en la Plaza de la Marina y desde aquí comenzamos nuestra visita a el Parque de Málaga Este discurre entre dos hitos ciudadanos como son la Plaza del General Torrijos y la de la Marina con dos zonas de Málaga emblemáticas en cada extremo la Alameda tras la de la Marina y la Malagueta tras la de Torrijos Es paralelo al puerto de Málaga del que sólo le separa el Paseo de España que corre a sí mismo paralelo al Muelle de Guadiaro cuenta con 800 metros de longitud y tres calles o paseos contiguos de 10 de anchura uno de ellos en la banda norte y los otros dos al sur en el que nos encontramos separados por el Gran Paseo Central para Vehículos de 25 metros de anchura que es la continuación natural del Paseo de la Alameda Principal y que juntos constituyen el eje principal del paseo tradicional por Málaga con una superficie total de más de 30.000 metros cuadrados cuando se le añaden la rosaleda rodeada de naranjos y de cipreses junto al ayuntamiento y los llamados jardines de puerta oscura El parque está en los terrenos ganados al mar tras las sucesivas ampliaciones del puerto en el siglo XIX que intentaban cubrir las cada vez más pujantes necesidades mercantiles de la ciudad y gracias al político malagueño don Antonio Cánovas fueron cedidos a la ciudad por orden real en 1896 con el exclusivo fin de ser convertidos en parque público por esto en principio se pensó en llamarlo Alameda de Cánovas del Castillo y que una estatua suya la presidiera por cierto que esta escultura no se llegó a hacer hasta finales del siglo XX su autor es el escultor Jesús Jiménez Labrador y presenta la imagen de un Cánovas pensativo al que aunque se puso en principio en una de las glorietas del parque ahora está en la plaza del general Torrijos la creación de este parque fue una transformación radical de la ciudad pues se crearon los espacios verdes las plazuelas y rotondas y se le instaló agua y alumbrado eléctrico con sus kioscos y fuentes se convirtió en un pequeño paraíso con una flora exótica y rara producto de las actividades comerciales de la ciudad tales como plátanos orientales palmeras, ficus, dragos, pándanos, etc. que se ven amenazados por la salinidad del subsuelo y que sirven de marco a monumentos a figuras de la ciudad como el marqués de Guadiaro otra del comandante Benítez el que estando cercado pidió que bombardeasen sobre sus posiciones porque el enemigo ya estaba luchando dentro el del poeta y erudito Narciso Díaz Escobar y otros elementos como armarios y bancos de ladrillos en la llamada Biblioteca de Señoras una rotonda diseñada por Guerrero Estrachan y rehabilitada en 1997 ante su deterioro en el lateral norte del parque se empezó a conformar lo que posteriormente el pueblo de Málaga empezó a llamar el ABC de la ciudad es decir, A de Ayuntamiento B de Banco de España y C de Correos el actual rectorado de la universidad por tanto, para continuar con nuestra visita debemos buscar la fachada principal del Ayuntamiento y cruzar al otro lado del parque Ayuntamiento de Málaga la primera letra de ese ABC es el Ayuntamiento de Málaga que había tenido como sede en los siglos XVI al XVII uno de los edificios de la actual Plaza de la Constitución fue después peregrinando por distintos inmuebles hasta que en 1911 se sacó a concurso la construcción de un edificio en el Parque de Málaga en el que se ubicaría este ayuntamiento junto con la Audiencia Provincial y los juzgados se decidió el concurso tras muchas demoras a favor de los arquitectos malagueños Guerrero Estrachan y Manuel Rivera y el constructor también malagueño Antonio Baena que con más demoras inició la construcción que no estaría finalizada hasta 1919 cuando el excelentísimo Ayuntamiento tomó posesión del edificio siendo alcalde don Manuel Romero Ragio el edificio neobarroco con llamadas regionalistas es de planta rectangular con cuatro cuerpos cuadrados uno en cada esquina que funcionan visualmente a modo de pequeñas torres y que ayudan a centrar los pórticos de acceso de cada fachada la principal es el pórtico donde se busca la simbología de puerta de la ciudad con un reloj presidiéndola y con el gran balcón presidencial enmarcado por hermosas columnas corintias y con toques de herrajes modernistas todo ello rematado por un frontón con tímpano en lo alto en el que se instalan a torrelieves de otro de los grandes artistas malagueños Paco Palma García que hace una representación de Málaga acogiendo a los recién llegados en forma de matrona rodeada de figuras que representan alegóricamente diversas actividades de la ciudad arquitectura pesca marina comercio etcétera que son las que en conjunto muestran a esa Málaga de principios del siglo XX organizado en tres plantas interiormente alberga ahora solo el ayuntamiento de la ciudad ya que la audiencia y juzgados tienen otras sedes en la planta primera están la alcaldía el salón de plenos y el de los espejos y es donde se encuentran las principales obras de la colección de artistas muchos malagueños que en su gran mayoría provienen de las actividades llevadas a cabo dentro de su tradicional política de protección y promoción de las artes de los sucesivos consistorios ahí están pues obras de Muño de Graín Carlos Aes Emilio Ocón Ferrándiz y muchos más y de época más actual como Mingorance Rebello y otros exteriormente son fachadas muy movidas con ritmo de entrantes y salientes y muchos elementos decorativos guirnaldas roleos cornisas y unas ménsulas sostenidas por atlantes que la gente del momento decía que eran el pueblo de Málaga con su ayuntamiento echado a las espaldas y sosteniéndolo con sus impuestos restaurado y limpiado a finales de los 90 por el arquitecto municipal Ignacio Dorao es actualmente uno de los centros de presentación y divulgación de actos de la ciudad y por ejemplo es desde su balcón presidencial desde donde se pronuncia el pregón de las fiestas de agosto que ha tenido pregoneros ilustres y conocidos como Julio Iglesias o Antonio Banderas rodeando al edificio podemos empezar a disfrutar de esos jardines que convierten a Málaga en ciudad de flores el primero de ellos es el conjunto que invita a ese paseo por el parque de Málaga y otros jardines adyacentes los de Pedro Luis Alonso y los de Puerto Oscura de los que el parque es el nexo de unión tras el parque y el ayuntamiento se pueden ver los jardines de Puerto Oscura jardines de Puerto Oscura estos se descuelgan desde la Alcazaba llenando su ladera y servían de unión con la antigua coracha marítima ahora sustituida tras la construcción del túnel que atraviesa la colina por una rampa jardinada que permite subir a disfrutar de una maravillosa vista de la ciudad estos jardines destacan por el colorido logrado por la combinación de los elementos arquitectónicos y vegetales diseñados en trazos geométricos y regulares y a los pies de estos justo al lado del ayuntamiento en el lado que mira hacia la plaza de Torrijos están los jardines de Pedro Luis Alonso Jardines de Pedro Luis Alonso construidos entre 1937 y 1949 a la vez que se reconstruía la alcazaba y se hacían los de Puerta Oscura es un esquema muy geométrico muy propio de las ideas de jardín urbano del 19 con una gran pajarera una alberca rectangular de resonancia granadina y un estanque para patos y cisnes que todavía siguen allí en el que como una llamada regionalista se incluyeron mosaicos decorativos tras disfrutar de estos jardines y volver a situarnos en la puerta principal del ayuntamiento seguimos nuestro paseo e inmediatamente como si en verdad se tratara de un abecedario monumental está el edificio del Banco de España Banco de España en el paseo ajardinado del parque y como corresponde a una construcción de tipo bancario grande sólida la más pura idea de la estabilidad de lo imponente en estilo neoclásico al modo de templo grecorromano pero dada su construcción entre 1936 y 39 el arquitecto José Yarnot lo dota de elementos de ardeco en su interior pero le deja una fachada con pórtico exástilo de seis columnas de orden corintio que sostienen un frontón y que ayudan a esa idea de serenidad que debe emanar del banco principal del país a continuación la tercera parte de este ABC en una muestra más de la diversidad estilística y arquitectónica de esta ciudad que ha ido acumulando culturas encontramos el edificio que correspondería a la C de Correos nombre con que era conocido hasta hace muy poco y que ahora ha pasado a ser edificio del rectorado de la Universidad de Málaga Edificio del rectorado de la Universidad de Málaga la antigua casa de Correos y Telégrafos fue construida entre 1916 y 1923 según planos del arquitecto Teodoro de Anasagasti y Algan dentro del plan del gobierno de don Antonio Maura para potenciar las comunicaciones para lo que se hicieron 59 edificios en toda España entre ellos este de Málaga arrollado por el progreso por su tamaño no demasiado grande fue abandonado su uso por correos en 1986 y en 1993 fue adquirido por la universidad restaurado y adecuado a este nuevo uso de exterior muy llamativo es considerado como un ejemplo de racionalismo neomudejar muy acorde con la estampa de la ciudad en los momentos de su nacimiento de planta cuadrada y con torres cilíndricas en las esquinas una de las cuales la de la izquierda de la puerta principal ejerce de principal estando rematada por un tejadillo muy de aire oriental la nueva habilitación obra de los arquitectos Rafael Roldán y Álvaro Gómez descubrió en su interior restos de otras épocas en los subsuelos del edificio que se han dejado vistos como muestra de la superposición de culturas tan propia de Málaga con restos de las épocas romana cristiana musulmana e incluso atisbos de bizantina todo entre los restos de la muralla fenicia lo dicho todas las culturas que pasaron por aquí a continuación de ese ABC malacitano vemos a su lado la casita del jardinero la casita del jardinero su nombre completo es la casa del jardinero mayor del parque un pequeño palacete la sombra de un imponente ficus que era efectivamente la casa del jardinero encargado del mantenimiento del parque y actualmente sede de la oficina de turismo del ayuntamiento fue construida entre 1908 y 1911 por el arquitecto Manuel Rivera Vera en estilo clásico en forma de cruz con dos plantas y sótano es por su tamaño ubicación y encanto posiblemente esa casita que a cualquier malagueño le hubiera gustado tener y tras esta casita humilde en sus principios y en su tamaño está la imponente edificación de un palacio neoclásico del 19 muy al tipo renacentista al que iremos bordeando subiendo por la travesía del pintor Nogales un pintor academicista del 19 discípulo de Ferrandiz que fue premio de la sección de pinturas de la academia de bellas artes de San Fernando en Madrid en 1892 y que además de ser malagueño de nacimiento desarrolló casi toda su labor en esta ciudad rodeando el edificio conoceremos este llamado Palacio de la Aduana Palacio de la Aduana para los malagueños simplemente la aduana edificio grande y macizo del siglo XVIII que se hizo tras la remodelación de Málaga con la urbanización del parque proyecto del arquitecto don Manuel Martín Rodríguez en 1788 que lo hizo en el estilo neoclásico del momento muy académico pero también influido por las tradiciones localistas del sur de palacios renacentistas que por sus detalles es más considerado como de un barroco clasicista al principio funcionó como fábrica de tabacos pero en 1839 pasó a ser la aduana de Málaga dependiente de la hacienda pública después ha sido sede de la diputación provincial y del gobierno civil con las dependencias de comisaría y policía la construcción es cuadrada con patios interiores y fachadas almohadilladas en su parte baja y con una imposta de piedra blanca y líneas verticales de la misma piedra para articular esas fachadas con ventanas regulares las del centro y los extremos con frontones y un balcón de apariciones en la fachada que da al parque la que actúa de fachada principal a la que llegamos al dejar la calle Alcazavilla y que cuando miramos hacia la izquierda nos muestra esta fachada principal de la que hablamos que da paso y alberga dependencias del futuro museo provincial ya que actualmente los fondos de la sección de bellas artes y de la de arqueología del antiguo museo de Málaga están dispersos por diversos edificios tras desalojarlos de sus antiguos emplazamientos la sección de bellas artes del palacio de Buenavista para que este fuera empleado como museo Picasso y las salas arqueológicas que estaban en la Alcazava porque se cerraron definitivamente estas colecciones quedaron sin un lugar definido por lo que se decidió tras muchas conversaciones entre las distintas administraciones locales autonómicas y nacionales que una parte de este palacio de la aduana fuera la sede de las colecciones de arte de los siglos desde el 16 hasta el 20 que actualmente están en sus fondos entre las que destaca la importantísima de pintores del 19 una de las mejores del país se espera que en la primera planta esté la sección de bellas artes y posiblemente en la superior la de arqueología aunque esto no parece estar decidido totalmente los jardincillos de la aduana están ante el edificio y frente a ese balcón de apariciones son unos pequeños pero coquetos jardincillos del palacio que albergando diferentes especies botánicas y florales hacen de fachada vegetal del edificio que bajo sus impresionantes palmeras conforman un punto de reposo que nos sirve para disfrutar de la vista de los naranjos que lo bordean y que dan el peculiar aroma del azahar de las noches de Málaga continuando nuestra ruta por el paseo de naranjos dejamos a nuestra derecha el palacio de Villalcázar palacio de Villalcázar el palacio del conde de Villalcázar es la actual sede de la cámara de comercio edificio del siglo XVIII que es el fruto de la unión de varias casas pertenecientes a los condes de Buenavista tíos del de Villalcázar que fue el que decidió unificar los edificios se atribuye la obra al maestro Martín de Aldehuela su peculiaridad estriba en que es un edificio que actúa a modo de gozne o bisagra del callejero malagueño marcando una bifurcación lo que además hace que su fachada principal no esté centralizada la puerta principal está en una de las partes rectas en estilo clásico del XVI con jambas y dintel almohadillado y pilastras dóricas con entablamento roto para contener el escudo heráldico rematando el edificio en su parte superior buhardas y una pequeña torre actualmente es la sede de la cámara de comercio que fue quien restauró el edificio y se instaló en él en 1992 para finalizar disfrutaremos del paseo de naranjos que nos lleva de nuevo hasta el comienzo la plaza de la marina en la que daremos por terminada esta ruta a la que hemos llamado de la málaga botánica o de los parques y jardines de málaga y que esperamos haya sido un tranquilo y relajante paseo por la historia de nuestra ciudad disfrutando de sus entornos más amables a la vista sus jardines jardín botánico histórico la concepción ya algo fuera del casco urbano y situado a 5 kilómetros de la ciudad en su salida hacia Antequera y Madrid al lado izquierdo de la autovía está el jardín botánico histórico la concepción la joya de Málaga en los terrenos de una finca así llamada que incluye unos 30.000 metros cuadrados de jardín tropical antiguo más unos 200.000 de terrenos agrícolas y forestales que es el jardín tropical más hermoso e importante de España y uno de los mejores de toda Europa al norte de esa zona hay todavía otros 250.000 metros que pertenecían también a la hacienda La Concepción y en los que se está creando un parque público para disfrute de los ciudadanos va camino de dos siglos que fue creada en 1850 por los marqueses de la Casa Loring Amalia Heredia Livermore y Jorge Loring Nollarzabal y declarado Jardín Histórico Artístico en 1943 en fecha más reciente fue adquirido por el Ayuntamiento de Málaga que lo acondicionó para abrirlo al público recorrerlo es una experiencia inolvidable pues da la impresión de estar sumergido en una auténtica selva tropical en la que se haya introducido el refinamiento y la elegancia del siglo XIX se conservan en él aproximadamente unas 800 especies tropicales y subtropicales de las que 94 son palmeras incluyendo unas 200 especies autóctonas en las que la calidad es máxima pues hay ejemplares espectaculares las plantas están etiquetadas para poder informarse de su nombre latino características etcétera y el nombre del autor de ese nombre para completar la visita hay un pequeño museo con estatuas y mosaicos romanos y una exposición sobre arqueología jardines de la finca El Retiro situados en la carretera de Coín se encuentran los jardines de la finca El Retiro la antigua hacienda de Santo Tomás del Monte una antigua heredad propiedad del obispado de Málaga desde 1523 y que pasó de ser una alquería típica de ordenación musulmana a una casa fuerte entre 1600 y 1603 cuando se construye una torre de vigilancia para proteger la costa por encargo del obispo don Tomás de Cozar después otro obispo fray Alonso de Santo Tomás es el que lo convierte en este jardín botánico tan espectacular diseminadas por la hacienda hay en total unas 800 especies botánicas de todo el mundo entre ellas destacan los cipreses en una variedad de varios cientos de años plantados cuando se construyó la hacienda llegando el más alto a los 21 metros hay también araucarias palmeras tilos nogales americanos magnolios aguacates árboles del amor bambúes de caña negra etc tanto traídos de ultramar como de origen mediterráneo y se puede ver también uno de los árboles más antiguos de la finca unos ejemplares espectaculares de ficus nítida todo esto junto con los setos de flor hace que su visita sea una experiencia inolvidable el jardín histórico se subdivide en tres áreas bien delimitadas el jardín huerto el jardín patio y el jardín cortesano el jardín huerto es de tiempos del obispo fray alonso de santo tomás en su parte más superior junto al estanque largo conocido como la ría es adornado con peces de barro un delfín de mármol y una representación del dieciocho de la diosa de la juventud ebe el jardín cortesano es construido entre 1784 y 1791 y donde intervino el arquitecto jose martín de aldehuela hacia 1771 y por último tenemos el jardín patio es la segunda zona en el tiempo pero la tercera en su recorrido fechada a finales del dieciocho y formado por un gran rectángulo en un solo nivel con el suelo de barro y centrado por la fuente de genova o fuente de la sirena lo que la hace parecer una plaza cuadrada rodeada con parterres y bustos sobre pedestales todos italianos en mármol como la fuente que es del 17 y todo rodeado de cráteras de terracota y dioses durante todo el recorrido se ven reproducciones de esculturas de corte clásico que son del momento de creación de la finca Parque Natural de los Montes de Málaga declarado como Parque Natural el 18 de julio de 1989 está situado al norte de la ciudad de Málaga ocupa 4.996 hectáreas y abarca la mayor parte de la cuenca del río Guadalmedina en su margen izquierda este parque natural es un ejemplo de la repoblación forestal restableciendo el bosque mediterráneo tras siglos de cultivos en su territorio es una sierra de media montaña con alturas comprendidas entre los 100 y los 1.100 metros aproximadamente con desniveles y que por su proximidad al mar mediterráneo tiene temperaturas suaves y altos grados de humedad apreciándose varios microclimas dependiendo de la altura y situación la mayor extensión de la superficie está ocupada por los bosques de pino carrasco fruto de las sucesivas repoblaciones en la primera mitad del siglo XX sin embargo estas repoblaciones muestran marcadas diferencias de desarrollo incluso en aquellas de la misma época por las diferentes condiciones de clima y suelo antes mencionadas en la zona norte se aprecian pinos carrascos mezclados con encinas alcornoques y quejigos especies mediterráneas que colonizaban este espacio antes de su degradación en cuanto a la fauna es un refugio natural para algunas especies en peligro de extinción y se sitúan ahí ejemplares de camaleón turón comadreja gato montés garduña y jabalí además de rapaces tales como águilas culebreras y calzadas azor ratonero y el búho real la rapaz nocturna de mayor tamaño es un espacio ligado al repoblamiento que se hizo a partir del siglo XV cuando la zona fue conquistada por los reyes católicos en 1487 cuando se pusieron en cultivo grandes parcelas de esta zona especialmente con almendros olivos y vides pero a partir de finales del XIX se produce la decadencia del cultivo al verse afectada por la enfermedad de la filosera que ataca la uva abandonándose el cultivo de forma casi total en la actualidad esta actividad es marginal realizándose dentro del parque aún de forma tradicional la pisa en el lagar de los torrijos así como la obtención de vino denominado de los montes con una finalidad más bien demostrativa y de exposición cementerio inglés establecido en el XIX es el primer cementerio protestante que se estableció en España y por la tradición cosmopolita de Málaga alberga los restos de importantes personajes que tuvieron gran relevancia en la vida económica de la ciudad se creó el cementerio inglés o protestante tras la inauguración del de San Miguel y se hizo con el objeto de que se acogieran en él las inhumaciones de todos los extranjeros de religión protestante que falleciesen en Málaga posteriormente se cedió el terreno en el que se encuentra por real orden de 11 de abril de 1838 al cónsul británico Mr. William Mark y desde entonces el consulado inglés es el encargado de su funcionamiento y atenciones se accede por una portada flanqueada por pilares coronados por leones que da paso a un jardín de corte netamente romántico con mausoleos entre arboledas y tumbas entre ellas la de Robert Boyd el inglés que fue fusilado con el general Torrijos y sus hombres en las playas de San Andrés tras su fallido desembarco otros personajes recordados que están aquí son Don Joseph Noble por cuya memoria se funda el hospital noble para marineros y pescadores de Málaga el propio William Mark su fundador e impulsor en su mausoleo está el monumento funerario a los marineros de la Nassau y las sencillas tumbas del poeta nacido en Valladolid pero malagueño de corazón Jorge Guillén que quiso morir en Málaga en 1984 y la escritora y economista Marjorie Grace Hutchison que cuidó de este recinto hasta su muerte en 2003 Jardines de la Cónsula un precioso jardín de estilo francés de 12,5 hectáreas trazado con simetrías y parterres en los que se alojan especies tropicales y subtropicales que se disponen a lo largo de sus caminos y ejemplares botánicos de gran antigüedad los jardines de la Cónsula fueron propiedad durante el siglo XIX del Cónsul de Prusia Don Juan Roth es un lugar en que se dan cita de manera armoniosa la arquitectura y la flora y que se estructura a lo largo de un eje central que se inicia en la glorieta frente a la casa principal la vegetación es rica variada y sobre todo singular reúne un gran número de ejemplares alrededor de 700 a 800 de al menos 100 especies diferentes algunas tan exóticas como la romella trichocalix única en la provincia entre otras especies como las palmeras yucas araucarias y jacarandas jardines de la finca de San José la finca San José alberga unos jardines de estilo romántico y paisajista donde se reúnen gran variedad de especies que debieron plantarse durante la segunda mitad del siglo XIX la finca fue construida durante el primer tercio del XIX por el señor Manuel Agustín Heredia y su esposa la señora doña Isabel Livermore y Salas la familia de Roseredia y estaba destinada a ser la residencia de recreo de la familia el hecho de que la familia Heredia tuviera una poderosa flota naviera ayudó a importar numerosas especies ya que la flota con 18 barcos se movía entre España y diferentes puertos del Caribe América del Norte y del Sur Filipinas China y otros puertos del Pacífico San José estuvo en un principio unida a la finca La Concepción y por ello hay analogía en lo que a contenido botánico se refiere con esta y también con la flora del Parque de Málaga la finca dejó de pertenecer a la familia de los Heredia a partir de 1923 para convertirse en un lugar de descanso para discapacitados mentales dirigido por los hermanos de San Juan de Dios Jardines de la Catedral son un espacio natural con especies tales como el ciprés el ficus el rosálabe del paraíso naranjo amargo mandarino aligustre palmera canaria palmera datilera y guasintonia entre otras y con un espacio particularmente bello el patio de los naranjos también llamado de las cadenas en el que hay un árbol de no demasiado gran tamaño con flores blancas aromáticas y una especie de aceitunas negras de apariencia inofensiva especie procedente del cabo de buena esperanza de las que se sacaba en otros tiempos un tóxico para envenenar las flechas es un lugar propio para el descanso y el disfrute del tañido de las campanas de la catedral Jardines del palo borracho en pleno centro de Málaga en la confluencia de la plaza de la marina y el muelle de Heredia se encuentra un pequeño jardín que ha tomado su nombre de uno de los árboles que se encuentran en él el llamado palo borracho o árbol botella de nombre científico choricia especiosa saint hill un árbol de la familia de las bombacáceas originario de Brasil o del nordeste de Argentina que puede llegar a alcanzar unos 15 metros de altura y que aquí ha llegado a su esplendor con su tronco engrosado a modo de botella y su corteza lisa erizada de gruesas espinas cónicas es un árbol caduco con flores bicolores rosas y amarillas que generalmente florece a final del verano o principios de otoño aunque el árbol en sí se presenta atractivo durante todo el año parque de gibralfaro el castillo fortaleza de gibralfaro se asienta en un monte repoblado de pinos que abarca una superficie de 24 hectáreas la construcción de la fortaleza data de la época nazarí y está formada por un conjunto de dos recintos con murallas almenadas y torreadas y en su interior se encuentra un apacible jardín compuesto por varias especies entre las que se encuentran el ciprés tuya pino canario laurel almencino ficus falsa acacia granado eucalipto naranjo amargo falso pimentero hiedra aligustre olivo yuca palmera canaria guasintonia y árbol del amor estos jardines de gibralfaro están en un espacio protegido en el interior del castillo en un entorno apacible muy al estilo de las residencias nazaríes de la época en las que la flora y el agua marcaban el tiempo y prestaban su tranquilidad a los reyes árabes para los visitantes de málaga que quieran tener la visión de lo que es la ciudad el monte de gibralfaro y sus jardines son el observatorio óptimo con la vista de toda la ciudad en sus más espectaculares perspectivas parque del oeste en el popular barrio de huelin junto al paseo marítimo antonio banderas se encuentra este parque de uso ciudadano en el que se integran equipamientos deportivos área de juego infantil locales de negocio y que dispone de un lago artificial numerosas avenidas pavimentadas arboledas zonas ajardinadas etcétera por otro lado dentro de los esfuerzos municipales que está haciendo el ayuntamiento por hacer una ciudad más verde podemos mencionar el parque del norte parque de huelin da servicio a una barriada fuertemente densificada situado en el lado izquierdo del paseo marítimo antonio machado este parque llamado de huelin o de ayala fue proyectado por el arquitecto luis felipe cebrián e inaugurado en el año 2002 está situado en el espacio que en el siglo 19 ocupó la constancia la gran empresa de ferrería de la familia heredia y que estuvo activa hasta principios del siglo 20 después perteneció a la petrolera camsa y tras un convenio con el ayuntamiento pasó a ser un parque de uso ciudadano en el diseño se han cuidado los aspectos paisajísticos y se han integrado elementos de mobiliario urbano que han o i Gracias por ver el video.